Auspicia este segmento García Propiedades. A dos cuadras de la costa y del nuevo shopping, vemos este dos ambientes compuesto por living comedor sobre contrafrente luminoso y soleado. Cocina separada con revestimientos y artefactos nuevos. Dormitorio con placar empotrado y baño reciclado con revestimiento y mampara. Toda la unidad con cañerías nuevas de agua, desagüe y gas. Incluye muebles a estrenar. Su valor, 71.900 dólares.